¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Seguimos acá con la misión de menudo de dos gente Y bueno gente, hoy les enseñan cómo hacer la misión de Implicir daño a oponentes mientras te agachas o deslizas Así de fácil Básicamente necesitamos conseguir un arma y tenemos que Implicir daño al enemigo mientras estamos agachados O deslizarnos Y bueno gente, para esta misión les consejo que hayan acá en Caverna de Control Ya que es un buen lugar, justamente acá podemos Hacer las misiones justamente con la fuerza Hoy o con los enemigos que vamos a tener acá cerca Aquí tenemos un proyecto de muestra Y bueno gente, como les dije, para esta misión Tenemos que ir justamente acá en Caverna de Control Justamente ahí donde les marco Tenemos que ir justamente ahí Encontrar un arma y tenemos que Implicir daño al enemigo Mientras estamos agachados o deslizar Bueno, solo con la escopeta o con la metalleta Cualquier Usamente yo a veces uso con la escopeta para deslizarme Y atacar a los enemigos O si quieren, cuando quieran atacar a un enemigo a distancia Agáchense todo así para completar más rápido A ver, vamos a intentar ver Justamente van a venir un par de enemigos Así que vamos a ver si podemos matarlos Espera, lleguemos a ver Como decía la misión Tenemos que agacharnos O deslizarme Ahí te escucho un enemigo cerca A ver Ahí tengo uno que había A ver, a ver A ver, a que venga para acá Ah, no se fue Bueno, vamos a bajar Va abajo entonces, a ver No, no Me equivoqué Vamos a atacar a ver si podemos Con la fuerza hoy A ver, por acá A mí tengo uno acá justamente Vamos a probar este Agachado Acá voy a atacar Así de disparando Acá agachado Ah, me quedé sin bala Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a tomar Toma ya No sé si me lo tomo la misión A ver No, creo que no me lo tomo Ah, sí me lo tomo Me lo tomo Te tardó un rato en tomármela Y bueno gente Básicamente con eso Completaríamos la misión Así de fácil Bueno Si quieren pueden venir acá Con atacar la fuerza de vida De este enemigo Y pueden completar Más rápido la misión Así lo completan más rápido Y bueno gente Espero que les haya gustado el video Sugídense, dale, comenten Y nos vemos en el próximo video gente Muchas gracias Chao Chau 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 Chau